Estamos trabajando juntos Me siento feliz de que me tomes en cuenta De que diario a diario es sobre mi Y aparte de que poco tiempo tengo Me tomo la molestia de decirte lo adhesivo infinitamente Creo que no te equivocas Y yo tampoco te voy a fallar Siempre estaré contigo en tu proyecto En movimientos Tú has sido una gran persona para mi Empezamos, se puede decir, de ceros Y aquí no hay límites para terminar la carrera Aquí hasta que el cuerpo aguante Hasta que el cuerpo aguante Aquí no hay fondo No se puede decir, ya la hice y estoy arriba No, jamás Esto sigue Y por ese lado Principalmente te doy las gracias Mentos Feliz Por este Por seguir tu proyecto adelante A lo igual Ya es que yo pues voy también poniéndome ganas Y pues Como siempre Sí Diario a diario Día a día Para adelante Para adelante Para adelante Vamos a tener muchas, muchas sorpresas Como siempre lo comento Y pues bueno Siempre la idea de este proyecto Que es otro nivel channel Que ya lleva ya más de 10 años En varios medios de comunicación Y ahora ya con el propio por web Siempre ha sido que Pues hay que cambiar un poquito Las ideas que tenemos Para poder cambiar el mundo que nos rodea ¿No? Ya sea pues como cosas simples Eso es de repente que les platico A cualquier persona, a mis amigos Y demás que pues con cosas Significantes se puede hacer mucho Desde dejar pasar a una persona que está en la calle Ayudar a alguna persona, a algún anciano O sea cualquier, cualquier detalle Que te haga sentir bien En realidad La mente es muy poderosa Y la mente puede hacer Lo que nosotros queramos Y pues claro Porque lo hacemos de buena gana Y de corazón sin duda alguna Y eso es con todo eh Eso es con la música Con el trabajo Con todo esto Y vamos a estar trabajando Esa ideología Por ahí la marcamos Hace varios años Y nos ha ido de maravilla Y ojalá que estos consejos Pues los tome toda la gente Esas entrevistas son más relax Conza El calorcito que se presta En esta temporada Aquí en Morelia Créeme que estamos igual de calor Que en Ixtapa O en alguna de las playas Nada más nos falta La, 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 el agua Y demás Pero ojalá y disfruten En estas eh Vacaciones Y pues saludos Allá a toda la gente Y que nos siga Que nos siga A través de nuestras redes Ya somos más de 30 conductores Allá en Otro Nivel Channel Recuerden Recuerden nuestra página web También se puede enterar De todo lo que pasa Con sus artistas favoritos www.otroniveltv.com Y www.loquepasa.tv Búsquenos en Facebook También Otro Nivel Channel Oficial Otro Nivel Channel Morelia Y su servidor Darío Santana Productor Estamos dando por ahí Mantenimiento En todo esto Y va a haber muchas sorpresas Gonzalo Vega Va a estar en ferias Va a estar eh Pues en todo Michoacán En toda la República Y próximamente su video Que ya lo estamos eh Preparando para que pues toda la gente pueda disfrutar de este nuevo tema Y créanme que ahora sí Va a ser un súper video Porque la producción ya eh Logró eh Pues otras cosas eh Tomas aéreas eh Estamos trabajando para todos ustedes Tomas acuáticas Va a estar muy padre Gonzalo Estaremos en la feria de San Marcos Fíjate nada más Cuéntanos hombre No, no lo tenías bien, bien guardadito eh Gonzalo Lo tenías bien guardadito No, no lo querías contar Pero Dinos a ver cómo está la onda Cómo es que te has metido en tanto En tantos lugares tan buenos Gonzalo Esos contactos Que la vida y la experiencia te ha marcado Pues sí Es como te vine diciendo Darío Afortunadamente Tengo ocho meses trabajando Apenas Ya acá A la intemperie se puede decir Pero ha gustado tanto mi música Que Pues Los empresarios saben que Que quieren llevar Y quieren meter Ellos este Pues es el trabajo de ellos Y hace Más o menos cuatro días Eh Contacté a una persona por ahí Más bien me Me la contactaron se puede decir Y pues Disponibles para la fecha de San Marcos Y eso para mí pues es un placer Y eso para mí pues es un placer He estado en aguas calientes En algunos otros Eventos Pero jamás para la feria Y pues siendo así Para mí es un placer Imagínate Gonzalo estar ya Pues en una feria Una de las ferias Y me atrevo a decir Más importantes De la república Y pues sin duda alguna Yo creo que va a ser un placer Tanto para la gente Tener tu música Como para ti Pisar Ya pues escenarios Tan Tan grandes Tan exclusivos Y pues vamos a estar ahí Al pendiente Para Pues checar Pues todo este material Que vas a Vas a tener Próximamente En la feria de San Marcos Gonzalo Vega Así es Primicia Aquí en otro nivel Gonzalo Claro que sí Así es Pues ya nos despedimos Gracias por Pues estar Una vez más Aquí con nosotros Y pues vamos a tener Muchas sorpresas En el próximo programa Para que no se lo pierdan Vienen muchos artistas Invitados Recuerden que Otro nivel Siempre está Innovando Y pues vamos a tener Desde cómicos Gonza Hasta Pues artistas De todo tipo No vamos a tener Actores Vamos a tener Pues músicos Vamos a tener Un montón de Invitados Por ahí Ya palabramos A dos que tres Monarcas señores A jugadores Del equipo de Monarcas Morelia estarán También aquí platicando Conmigo Y pues vamos a A ir avanzando Pues sobre ruedas Como es este programa Claro que sí Darío Estaremos en contacto Y Este año se podrá En la feria Pues nos vamos señores Esto es otro nivel Sobre ruedas Los dejamos Con la demás Programación Y pues recuerden Seguirnos En redes sociales Yo soy Darío Santana Gonzalo Vega Esto es otro nivel Vámonos Pusada de dolor Cada que te recuerdo Te recuerdo Te recuerdo Hámonos Vámonos Te recuerdo Te recuerdo Te recuerdo Tres Te recuerdo Te recuerdo Tres Te recuerdo Te recuerdo Te recuerdo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.